HCH felicita a los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos a la preciosa Claudia María Bonilla Turcios, de parte de tu padre, nuestro compañero Jorge Bonilla, tu madre, tus hermanos y toda la familia te desean princesa que Dios te siga bendiciendo, que derrame muchas bendiciones en tu vida y que cada una de tus metas se haga realidad, que todos tus sueños se cumplen, te deseamos de parte de toda la familia Bonilla, muchas felicidades. Happy Birthday, le deseamos a Consuelo Santos, de parte de todos sus seres queridos que la aman con todo el corazón, le deseamos que la pase súper bien en este día tan especial. Queremos saludar hoy que está de manteles largos a Leslie Sandoval, que la pase súper bien, le desean sus padres Berta e Ismael, toda la familia la saludan, su hermana Glenda Sandoval desde Nueva Jersey, le envía muchos besos y abrazos. Muchas felicidades, hoy que celebras 11 años, Edwin Yair, te saludan tus padres y tu hermana que te ama mucho, hasta San Antonio de Flores. Hoy se encuentra de cumpleaños Alondra Carrasco, celebrando 14 años de edad, te saluda toda la familia que te ama mucho, en especial tu mami y tu papi. Muchas felicitaciones, le deseamos a Kevin Joel y Kona, de parte de su madre Gloria Ruiz, tú y toda la familia te desean un feliz cumpleaños hasta Luisiana en Estados Unidos. Un día como hoy, nació Doña Elcira Martínez, le deseamos un súper feliz cumpleaños, de parte de sus hijos y nietos, le desean que cumpla muchos años más. Happy World Day, le deseamos a Fernando, que la pase súper bien, son los más sinceros deseos, de parte de su esposa, hijos y toda la familia. Hoy festeja tres añitos de edad, esta princesa hermosa, Gretel Colíndez, te saludan tus padres y toda la familia. Esta princesita hermosa, hoy celebra un año más de existir, te deseamos que la pases súper bien, te saludamos Isabela, de parte de todos tus seres queridos. Queremos felicitar a este niño hermoso, el es Kenner José Cruz, hoy que festejas dos añitos de vida, te saludamos hasta Santa Bárbara, en el barrio Llano del Conejo. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.